Si al partir olvidarás mi amor Si al partir causas tu mi dolor Y los amarillos blancos serán sostrinos ya Vi aroma y flavor al mundo del alas Si te vas para siempre de mí Alegría y ventura perdí Que irás de ir conmigo que te digo la verdad Si tú te vas, nada te veré Porque ya en ti moriré Si tú te vas Si te vas para siempre de mí Alegría y ventura perdí Que irás de ir conmigo que te digo la verdad Si tú te vas, nada te veré Porque ya en ti moriré Si tú te vas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.